Bienvenidos a una nueva edición de Presente Informa en un minuto. Enmarcado dentro de su compromiso con la sostenibilidad, ProSegur y su filial ProSegur Cash anunciaron su adhesión a The Climate Pledge, el compromiso lanzado por Amazon y Global Optimism para lograr alcanzar un nivel de cero emisiones netas de carbono en 2040. Con su incorporación, la compañía se convierte en el primer grupo de seguridad del mundo en unirse a esta iniciativa, en la cual ya participaron 53 organizaciones. El grupo de fundaciones y empresas y el Centro de Investigaciones Municipales Aplicadas lanzaron Incentivos del Bien Público, una herramienta para transformar al sector privado, público y a las organizaciones de la sociedad civil en aliados para el desarrollo. Se trata de instrumentos de política pública que construyen consensos sobre las propiedades locales y reconocen a las empresas que brindan soluciones con beneficios, a través de la gobernanza participativa. Con el objetivo de contribuir con la mejora de la tasa de reciclaje del país y el fortalecimiento del rol de los recuperados urbanos, Natura Cosméticos superó su compromiso recuperando un 51% del material generado post-consumo, un equivalente a más de 2.000 toneladas de residuos. De esta manera, la compañía busca que el proyecto sea sostenido y estructurante en el tiempo para contribuir en el impulso de la economía circular.